es Aguinaco, especialista en Derecho Constitucional y Amparo, presidenta de la Fundación de la Barra Mexicana de... de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Me voy a dar mucho gusto saludarle, Dolores, gracias por estar con nosotros en El Financiero, Televisión. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues vamos por partes, si me lo permite, porque es extenso y complejo hablar de esto que estamos viviendo. Para empezar, me gustaría preguntarle si usted ve dentro de lo que usted, por supuesto, como experta, ha analizado, la viabilidad de reformar la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial, si es viable, sabiendo que es un poder grande, importante, etcétera. Claro. Mira, no, no es viable ahorita, y te voy a decir la razón constitucional. En primer lugar, no hay motivo para reformar al Poder Judicial, y segundo, para reformar al Poder Judicial es una reforma constitucional. Y en esta reforma constitucional se necesitan las dos terceras partes de los presentes. No la tienen, las mayorías hoy no tienen esta representatividad para tomar esto como si una reforma constitucional fuera tan fácil. Tú sabes muy bien que ha querido el Poder Ejecutivo hacer otra reforma constitucional, y a la ley electoral, y sobre todo en materia de elección, y definitivamente no ha podido. Hoy, en este sexenio, no es posible ni viable. Claro. Ahora, Dolores, déjame pasar un poco a la parte política. El presidente ha sostenido en diversas ocasiones que los ministros, que la Suprema Corte, pues, forma parte de este grupo conservador que únicamente atiende a los intereses de una minoría. En fin, una serie de calificativos muy extensa que no vale la pena repetir. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo catalogas? Mira, desde mi punto de vista considero que tanto el Ejecutivo como en los partidos de Morena simplemente tratan de desviar lo que realmente está pasando y echarle la culpa a un poder, que es el Poder Judicial. Simplemente creo que si vemos las sesiones, que a lo mejor no todo el mundo está empapado ni tiene por qué ver las sesiones del Poder Judicial, te vas a dar cuenta que los argumentos de los nueve ministros son realmente argumentos jurídicos y además argumentos que ya se dieron en otras sesiones, mucho antes de esta, de este sexenio. Entonces, no es algo nuevo ni es dirigido a la 4T ni dirigido a Morena. Simplemente es un argumento jurídico que está haciendo inválido una norma que yo creo que si vemos el desaseo que se tiene en el Poder Legislativo, tanto en diputados como en senadores, te darás cuenta que no puede pasar una una reforma o adición a una ley como esta electoral con ese desaseo. Entonces, ellos creo que están desvirtuando y están tratando de echarle la culpa al de enfrente cuando saben muy bien que hay un proceso legislativo que tendrían que seguir constitucional y de las normas que tendrían que haber seguido. Y si no lo siguieron y las violaron, pues definitivamente no puede pasar. Yo creo que el Poder Judicial está haciendo la labor y está cumpliendo con su mandato constitucional, es defender a la Constitución. Claro, y ahí está lo interesante, porque entonces las narrativas que provienen de diversos poderes, principalmente del legislativo, pues dicen, ellos están violando la independencia de poderes, se están supeditando a otro tipo de intereses, no están permitiendo que el poder legislativo, pues sus determinaciones se apliquen, pero es ahí donde entramos en esta, en este debate. Tú, ¿quién crees o qué poderes crees que se estén subordinando? Porque pareciera ser que el poder legislativo, pues hace lo que les digna el presidente, pero el presidente reclama al poder judicial de no respetar la autonomía del poder legislativo. Entonces, se acusan por todos lados, los dolores. Claro, yo creo que, pues mira, antes de nada, creo que el jurídico de la presidencia, la concesoría jurídica de la presidencia, debería de analizar y de consultar y de darle una asesoría al ejecutivo en relación de que estamos en una república, y esta república, la base es la división de poderes. Ni un poder puede estar por encima del otro. Entonces, se equivocan cuando dicen que el poder judicial está en manos de los conservadores o están de grupos paciosos. A ver, yo creo, y tú ves los argumentos de todos los ministros, los nueve ministros, en cada una de sus sesiones, son realmente argumentos constitucionales, son argumentos en la defensa del Estado de Derecho, y en la defensa de los Derechos Humanos. No podemos decir que es un equilibrio de poderes, gracias a Dios, aquí hay un contrapeso, y eso es una república, eso es una democracia, se está defendiendo la Constitución, y eso es lo más importante, porque eso es lo que nos da la paz y el Estado de Derecho. Sí. Ahora, estos 40 puntos, ¿qué opinas de estos 40 puntos que presentó hoy el presidente? Bueno, donde tratan de exponer gastos supuestamente estrafalarios, altos, en una serie de beneficios, ¿no?, a los ministros y ministras, y quizá otros funcionarios de la Suprema Corte. ¿Qué opinas al respecto? ¿Son válidos estos argumentos para buscar hacer cambios que pretende hacer el presidente? No, yo no lo veo válido, simplemente creo que es un coraje que no esté saliendo las cosas como él las está solicitando al cuerpo legislativo. Yo creo que es un berrinche definitivamente, porque nadie ha volteado a ver a los legisladores cuánto ganan y cuáles son sus bonos y cuáles son sus premios que se dan cada año. Entonces, nadie habla de eso, porque no les confíe. No, y antes el presidente cuando tenía sus aliados o favoritos, pues no, tampoco los acaba a relucir, ¿no? Exactamente. Entonces, yo considero que debería de asomarse realmente un poco a nuestra historia, aun cuando él siempre se va hacia la historia, para que vea cómo se ha reflejado, cómo se ha luchado por el Estado de Derecho que tenemos hoy, y cómo el Poder Judicial ha sido un equilibrio en todos estos años. Claro. Pues qué interesante platicar con usted, Dolores Aguinaco. Hasta a mí ha sido un gusto, muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias.